Hola chicos que tal. Aquí está el episodio 26 de este fanfic. Más bien este episodio es el inicio de la temporada 2 que se vienen más peligros como la amenaza del general tigre hacia Flippy. Sin nada más que decir comencemos. No hay que buscarnos que hallaremos sin más. Y la corona será nuestra final. A ganar, a ganar los juegos de la amistad. A ganar, a ganar los juegos de la amistad. A ganar, a ganar los juegos de la amistad. A ganar, a ganar, a ganar los juegos de la amistad. A ganar, a ganar los juegos de la amistad. Han pasado dos meses desde que los personajes de Happy 3 Friends y sus amigas no sufrían ningún problema desde lo acontecido en la batalla de las bandas. Pero estaba ocurriendo una buena noticia. No puedo creer que ustedes dos se van a casar. Estoy muy emocionada. Sí, lo sé. Yo tampoco me lo esperé. Pero Flippy ya lleva más de dos meses sin cometer un incidente porque él está aprendiendo a controlar su alter ego. Espero que ustedes dos formen una familia. En el refugio de animales, Flippy se preparaba para su boda. Coddles, Lumpy, Tutti, Russella, Discobear y Handy lo ayudan a estar bien arreglado. Aunque al parecer Flippy estaba muy preocupado de que su alter ego lo vayan a arruinar todo. No lo sé, ¿qué pasa si pasa algo mal y me transformo? Lo arruinaré todo. Dijo Flippy muy preocupado. Tranquilo, todo irá muy bien. Aparte todos nuestros amigos van a ir. Todos te conocen y las cosas que provocan tu transformación. Así que relájate. Dijo Coddles muy feliz. Muchas gracias por animarme, es que estoy muy emocionado. Dijo Flippy muy sobreexaltado. Todo va a estar bien y te darás cuenta de que luego todo volverá a la normalidad. Dijo Russella igual de feliz. En Happy 3 Friends, la ciudad entera se había convertido en un cuartel militar. El General Tigre tenía el dominio absoluto y seguía construyendo el teletransportador hasta que logra poner la última pieza que era el iridio. Aquí el General Tigre anunciando a sus soldados, han pasado dos meses desde que empezamos a construir este teletransportador, así que llegó el momento de la verdad, enviaremos a nuestro espía la rata, ¿estás listo? Más que listo. Y si veo ese ciego allá, cumpliré mi venganza de lo que me hizo la última vez en que nos vimos. Muy bien, hora de encender el teletransportador. Dijo el General Tigre y enciende el teletransportador. Y si, funcionó, el General Tigre le pasa a su espía un walkie-talkie para así comunicarse. La rata se prepara para cruzar el portal y lo cruza. Pero cuando lo cruza, el teletransportador empieza a tener fallos. Señor, hemos presenciado radiación alta. Debemos salir. Todos salgan afuera, ahora. Grita el General Tigre y cuando todos salen, el teletransportador explota liberando una gran cantidad de radiación en la casa. En ese momento aparece Lamy junto a unas tazas de café. Y ve a todos muy cansados de tanto correr por lograr escapar de la casa de Sniffles. ¿Pero qué pasó? Escuché una explosión mientras iba de regreso. Dijo Lamy muy asustada de cómo iba a reaccionar el General Tigre. No puede ser, dos meses construyendo este teletransportador y todo para nada, necesito más iridio y gracias por el café. Dijo el General Tigre agarrando una taza de café. General, tendremos que esperar de aquí afuera por unos días. Hay una gran cantidad inmensa de radiación en la casa que es imposible acercarse. Bien, veré cómo está la rata. Rata, ¿puedes oírme? Dice el General Tigre hablando a través del walkie-talkie pero solo escuchaba interferencia. En el otro mundo, la rata despierta cerca de Canterlot Heights y entonces saca su radio para comunicarse con su aliado. Aquí la rata General Tigre. ¿Me recibe? Pregunta la rata pero solo escuchaba interferencia. Aquí la rata General Tigre. ¿Alguien me copia? Cambio. Pero no, solo escuchaba más interferencia. Entonces él sigue su camino mientras recorría la ciudad desconocida para él. De vuelta al refugio de animales, ya la boda estaba lista para celebrarse. Los invitados habían llegado pero faltaba Twilight. ¿Dónde está Twilight? Pensé que le habías hablado por ese diario mágico. Lo hice, pero ella dijo que tiene un serio problema porque un monstruo centauro llamado Tirek ha invadido Equestria. Dice que no podrá venir. Dijo Sunset muy preocupada por su amiga. Ya empezó la boda, Flip y Flaky se encontraban lado a lado mientras escuchaban a Lumpit que se había disfrazado de una especie de cura. Queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos aquí para celebrar la unión de Flip y Flaky en sagrado matrimonio. Decía Lumpit como cualquier cura en una boda. A Handy y Codel se le habían salido una lágrima, mientras que Petunia y Rarity lloraban de alegría. Pero en ese momento la rata se había presentado sigilosamente. Ahí está Flipi. Pero qué raro, se va a casar. El general Tigre no me dijo eso. No quiero interrumpir este momento, tendré que venir otro día. Pero cuando la rata se iba a ir, ve al Ciego sentado a un lado. Hola Ciego, ha pasado un tiempo desde que te vi la última vez. Pronto me vengaré. Dijo la rata mientras se retiraba del lugar. Flippy, ¿Aceptas a Flaky como tu esposa para amarla, consolarla, honrarla y cuidarla, en salud y enfermedad hasta que la muerte los separe? Dice Lumpit muy feliz. Acepto. Dijo Flippy con sus ojos brillando. Flippy, ¿Aceptas a Flippy como tu esposo para amarlo, cuidarlo, honrarlo, cuidarlo de su alter ego, en salud y enfermedad hasta que la muerte los separe? Dice Lumpit ya sabiendo la respuesta. Claro que acepto. Y así, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Al decir esto, Flippy besa a Flaky, y así todos celebran. Es tiempo de celebrar. Dijo Pinkie Pie empezando a encender su cañón de fiestas. Y aquí viene otra vez. Dijo Glutty muy asombrado de lo que va a hacer su novia. Y los cañones disparan mucho confeti. Mientras que llegó la hora de comer, Fluttershy se sienta junto a Crow Marmoth. Esto es muy rico. ¿No crees? Pregunta Fluttershy hablando con Crow Marmoth que lamentablemente aún seguía congelado. Lo voy a tomar como un sí. Rainbow Dash y Splendid se comían todo lo que se encontraba en la mesa. Discobear y Rarity se ponen a bailar en una pista de baile. No has perdido el toque, y hace más de dos meses que no bailamos. Si lo sé, yo nunca perderé mi estilo de bailar. Oye Discobear, ¿quieres ser mi novio? Sé que debí decírtelo antes pero quiero saber. Claro que sí. Yo igual quise decírtelo. Dijo Discobear igual desonrojado. Rarity se emociona y le da un beso en la mejilla a Discobear. Aunque Betunia y Gilles estaban muy impresionadas. Al final lo logró. Dijo Betunia muy impresionada. Ahora Roussel y Apeljack empiezan a beber vasos con jugos de manzanas con toque de licor muy apresuradamente. Te voy a vencer como la última vez. Dijo Apeljack mientras tomaba un vaso. No esta vez mi querida novia, yo te venceré. Dijo Roussel guiñándole a Apeljack. Pausa, se estarán preguntando por qué Roussel le dijo novia a Apeljack. Bueno, en el fin no se muestra en qué momento son novios pero ya que pasaron dos meses, seguramente en uno de esos días se volvieron pareja. Bueno, perdón por interrumpir porque solo quería aclarar eso. Sigamos con la historia. Así, pues trata. Dijo Apeljack tomando otro vaso. Y si, Roussel ganó esta vez. Apeljack se sentía mareada pero no tanto. Te dije que ganaría esta vez. Dijo Roussel muy feliz. Bueno, lo admito. Ganaste pero a la próxima ganaré. Dijo Apeljack mientras se recuperaba un poco de su mareo. Ya han pasado dos horas. Flip y Flaky se alejan del resto y van a un cuarto vacío. Bueno, supongo que, esto es muy vergonzoso. Dijo Flip y muy sonrojado de lo que van a hacer. Si lo vamos a hacer, pues vamos y no intentes transformarte. Dijo Flaky y empieza a besar a Flip y luego, bueno no quiero dar más detalles porque no quiero que Youtube me bloquee el video xd. En Happy 3 Friends, aquí General Tigre a la Rata, ¿me puedes escuchar? Por favor duerma, ya es de noche y ya llevas más de 5 horas tratando de hablar con la rata. Tienes razón, lo intentaré mañana. Dijo el General Tigre y empieza a acomodarse en un saco de dormir y duerme. Dijo el General Tigre y empieza a acomodarse en un saco de dormir y duerme. La 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 Gracias por ver el video.